...de luz, no el coro y una guitarra en la mente cosa extraña y sumió el volto por sinceridad Pagabundo, pagabundo, ay un santo me libera o venduto de mi escarpe o un niño de libertad tan solido se vive ese amor y no morirá Pagabundo, yo soñando y grabando Pagabundo, ay un papá de canción Pagabundo, pagabundo, ay un santo me libera o venduto de mi escarpe o un niño de libertad tan solido se vive ese amor y no morirá Pagabundo, pagabundo, ay un santo me libera o venduto de mi escarpe o un niño de libertad Pagabundo, ay un santo me libera o venduto de mi escarpe o un niño de libertad Pagabundo, ay un santo me libera o venduto de mi escarpe o un niño de libertad Pagabundo, ay un santo me libera o venduto de mi escarpe o un niño de libertad Gracias.